Desde seguro se habrán preguntado, ¿cuál es el mensaje que aparece al final del video de suicidemouse.avi? Pues bueno, hay que remontarnos justo a casi los minutos finales como en esto donde ya Mickey tiene como la cara hecha caca se podría decir y aquí está como caminando un poquito más rápido se podría decir pues bueno, mientras la ciudad está destruida de la nada Mickey empieza a correr como si se tratara de Flash y pues bueno, posteriormente a eso va a suceder esto, que de seguro ya lo van a ver se suicidia y suelta una jeringa muy sospechosa posteriormente a eso, aparecería el diablo y luego comenzarían a caer rayos y Mickey habrá muerto y ahí el mensaje dice las pistas del infierno traerán de vuelta su audiencia y posteriormente a eso se acabaría el video así que bueno, adiós